¡Ah! ¡Me hizo! ¿Sí? Mira, 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 filmalo, filmalo ¡Ah! ¡Me lo hizo! Hola, estoy en el zoológico de Luján Enfrente a las jaulas de los leones Aquí está Mauricio, un león de 6 años Tiene 6 años y pesa 300 kilos Pesa más que los leones que están en África Porque en África los leones pasan mucha hambre Entonces son más flaquitos, con menor masa muscular Pero aquí como comen todos los días 15 kilos de carne Crecen mucho más, se vuelven muchos más grandes Y productos que en Estados Unidos Por lo tanto son muchos más grandes y pesados Entonces pesa 300 kilos Mauricio se llama, es precioso, me encanta Y tiene 3 hijitos Que están ahí acostados Hay 1, 2, 3 Y están con él Les da mucho amor, muchos mimos Son muy juguetones, están todo el tiempo jugando y portándose mal Haciendo travesuras como cualquier niño Pero el padre los educa muy bien Y son una familia feliz Vamos a entrar a interactuar con ellos A tocarlos, a darles comida, apoyo Vamos a entrar, vamos a acariciarlos A hacerles mimitos, masajes Y pasar un rato lindo con ellos Y pasar un rato lindo con ellos Es igual Es igual, así tenemos otro grano también Y ustedes, ¿tienen alguno como que sea medio raro de grande o siempre crecen todos iguales? ¿Sabes que yo tenía exactamente igual los conejitos? Estás filmando muy bien ¿Yo? Así de cerjito Mis conejos eran iguales, ¿sabes? Todos los petugos ¿Y si? ¿Son todos iguales? Son todos iguales, son distintos colores Ah, si Mis conejos tenían ojos azules, ¿así? Tranquilo Tengo el olor a león, por eso está asustado Tengo el olor a león Mira todo Qué hermoso, está durmiendo Se relajó, ¿viste? A ver acá en la cara Tenés cuidado, si agarrás uno que no se te caiga, que se quiebre la comida Mirá esto No me daño, no me daño a su amor No se le graba el locura, está junto Con el ojito cerrado Chica, que toca el ojito Chica, que toca el ojito No son divinos Sí Ay, mira lo que es eso Ay, mira lo que es eso Ay, mira lo que es eso Gracias, señor Qué hermoso, qué hermoso si, 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 si si, si, si si quieres subir acá si lo tenés así como un bebé ahí, mira, quiere morir un bebé, así hola que buena que buena carne un hermanito detrás hola un hermanito detrás hola un chiquitito un chiquitito un chiquitito un chiquitito a ver amor con este marzo ahí hay uno en el piso en el piso caí uno en el piso para mi para la grabación mira para la grabación mira para la grabación un chiquitito para la grabación pero en el piso hay si, marce ahora se puede agarrar no, así te hago una foto ese, mirá dale bueno, listo, vamos 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 yo porque voy a hacer un video de Aeson estoy hablando re hablando sobre los conejos y te necesito bastante información ¿sabes que me lamen? ¿sabes que me lamen? hola ponerle el dedo, ¿querés? para que te de besitos como Cristel no te dio besitos no te dio besitos no te dio besitos no te dio besitos que raro capaz que porque no te conoció el olor mira, mira, a mi me da a mi me da besitos no se ve me da besitos, me muero si, gracias 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 no había visto este marrón nunca toqué o no de este color este está como loco hola amorcito que preciatura ay, allí hay más vengan todos te hago el video, vení, vení hola amor hay cuatro bebés hermosos este video va a ser perfecto no logro que entren todos a ver no, no, vertical no ¿querés grabar vos un poquito? ¿se ven los cuatro? ay, mi bebé este este ¿te lo que? es un poco de tiene los ojos en qué color como grises Es más chiquito ese, capaz no se le acomodó el color como los bebés, no sé. Pero nunca vi uno marroncito. Filma acá. Acaecielo, ¿eh? Acaecielo, mira, mira lo que se ve. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bonito! Acá, acá. Me encanta, me hagan los detener el conejito. ¿Quieren? Sí, quieren. Yo quiero detener. Despacito. Tengan cuidado que son muy frágiles. Que no se te caigan. Me quitaron todos los conejos. ¿No hay más? Sí, ya estoy en la serie. Casi en los dentes. ¿Por qué? Es que vamos, ¿no? Sí. ¡Qué triste!